¡Ahora sí! ¡Ha llegado el momento que todos esperábamos! ¡Tres, dos, uno! Esta es la historia de un pobre niño Sin padre llamado Felipe ¡Navidad! El destino se le cruzó por su camino ¡Ha llegado! ¡Le tiraron la puerta en la cara! He hecho un dibujo muy especial para mi papá Este año se iba a venir Todos los años es lo mismo Me da penita Cuando están abandonados No vuelven La Navidad es solo para la gente que tiene familia No para nosotros ¡Espera! ¡Felipe! El doctor dice que Felipe no va a sobrevivir si no lo vea ¿Y cuándo me va a tocar cantar a mí? ¿Cómo vamos a llenar todo eso? Con todo nuestro trabajo Tan solo hemos costado 622 soles Y 7 botones La gente es una ¿Eh? ¡Que alguien me traiga a Benjamín! Estoy a tu costado ¡Está armando la fiesta! ¡Me hago la pichín! ¡Me hago la pichín! ¡Me hago la pichín! ¡Hoy no es un día más! ¡Hoy tenemos ganas de cantar! ¡Esta es mi familia! ¡Esta es mi misión! Sí, sí podemos, sí podemos Señor, recógeme Sí, sí podemos Por favor, que alguien lo pare a este señor Ahora resulta que cualquiera canta ¿Ustedes no valoran acaso el talento peruano? ¿Qué se cree, ah? Jurado Siguiente